Hack de TikTok. Se supone que si pones tu rubor antes del maquillaje se va a ver muy natural. La verdad es que solo en líquido tenía rubor rosa y siento que nos iba a notar. Así es que utilicé yo este labial y yo quiero que se note esto rosita o este rojito en toda esta parte. Así es que empecé a difuminar súper bien. La idea es que quede potente la parte de abajo rojo. Yo aquí puse más porque como que se estaba desvaneciendo mucho. Así es que exageré. Este labial yo lo estoy usando como rubor, pero siento que si era súper líquido, espero que funcione. Bueno, después tenemos que aplicar nuestra base de maquillaje. No te espantes, confía en el proceso. Voy a estar aplicando mi base igual con la misma brochita y a toquecitos para no barrerlo de abajo. Simplemente voy a cubrir esta parte a toquecitos. Bueno, aquí debí de haber cambiado de brocha porque se estaban mezclando los colores, pero para eso estoy ocupando la esponja para empezar a difuminar como que las partes que me faltó. Y como te das cuenta, ya se desvaneció todo súper bien. En cámara no se nota, pero se ve un rostita en mis mejillas súper natural. Y la verdad es que yo quise hacer un maquillaje al final y puse un poquito de polvito, de rubor en polvo más bien sobre mis mejillas para que se notara más. Y bueno, aquí ya acabé mi maquillaje. Como puedes ver, puse un poco más de rubor en polvo porque en cámara no se notaba o para las fotos el rubor que había puesto abajo. Y eso que todavía puse el polvo, la verdad es que no se ve nada exagerado. Se ve natural, se ve bonito, pero igual si quieres que se vea así súper natural, pues ya no pongas polvo. En este caso, pues yo sí lo puse solo para sellar y para que se notaran en mis fotos el ruborcito. Pero la verdad es que sí me gustó este hack de TikTok. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si lo harías.